¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra acampada por el tercer lago más grande de Finlandia. Hemos ido a visitar un museo SAMI como habréis visto ya en el vídeo anterior del martes y ahora mismo se nos ha estropellado el coche y no quiere arrancar y bueno, aquí estamos. Ya hemos arreglado el coche, solo había que darle a un botoncito y ahora tenemos que ir a comer a la tienda de campaña que tenemos albóndigas. Para llegar a nuestra tienda, que está por ahí, tenemos que hacer parkour entre las rocas. ¡Chum! ¡Chum! A ver a dónde vamos ahora, vamos por aquí. Hacemos... ¡Hum! A ver, vamos por aquí. Y aquí sigue un caminito. Así que vamos al caminito. Y llegamos. A ver, voy a intentar escalar esta roca. ¿Qué triste? Bájate una chica de pie. ¿Tú yo con las botas que no se pongan los pies a mí? Ya, ya. Yo creo que no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Si no lo hago, ¿puedo bajar? Sí, sí. ¡Ah, que me caigo! ¡Chico! ¿Qué pasa? Que se me arregla con los pies. Me ha asustado. Me ha dado una chica. Uy, ahora lo veo súper separado. Un poquito de dinero. Mejor no lo ganó. ¡Uh, lo conseguí! La comida de acampada es algo de lo que mucha gente tiene dudas. Nosotros llevamos cosas simples que sabemos que podemos cocinar en un labo de postre como no. El lugar que va a ir. Tengo aquí mis chuches. Y ahora queremos ir a dar un sendero que hay por aquí. Así que vamos a ver. Estoy esperando a que vengan porque han ido por sus zapatos porque se habían puesto las botas. Mientras que comíamos estábamos hablando con unas dos personas que habían más allí. Y eran bastante interesantes. Estamos usando el paseo por el sendero que os he dicho y es bastante bonito. Hemos venido a la tienda porque quería dejar el trípode y cogerme el palo selfie. Ah, y mis chuches las quiero dejar. Toma. Ahí. Bien. Y ahora tenemos que volver a hacer el parkour. Y ahora tenemos que volver a hacer el parkour. En este puente solo se pueden cuatro personas a la vez. Porque es que se mueve un montón cuando vas andando. Hemos venido a un concierto de música Sammy. Porque en este pueblo viven muchos Sammy. Y en el vídeo anterior os dije quiénes son los Sammy. Y todas esas clases de cosas y sobre su cultura. Y visitamos un museo. Entonces si no lo has visto, la verdad es que te recomiendo que veas ese vídeo antes de este. Porque son dos capítulos de una miniserie. A ver, voy a tirar por esta tirolina a ver qué tal voy. Ay, qué miedo tengo. Una, dos, y tres. Mola mucho, ¿eh? Entrar en una gasolinera a tomar una meriendita de tarta o algo así. Mirad qué cosas tan ricas que hay. Estas son las cosas que hemos comprado para merendar. Este es el mío. Estos zumitos son súper típicos en Finlandia del gatito. Y este es de cola y de naranja. Tiene un sabor peculiar. Me he cogido este dulce y vamos a ver aquí. ¿Y si te doy un cachamacén? Y no, ahí está cortando leña. Para echar más leña al fuego. ¿Cómo corta la leña? No te pongas tanto. A ver. A ver. Una, dos, y tres. No, espérate. A ver. Va a poner eso allí, a ver qué cambia. Es una, dos, y tres. Una, dos, y tres. No, lo haces doblado. Te vas a romper una pierna. Tío. Espera, lo voy a hacer así. Así. Así no se te va a cortar, ¿eh? Ahora tenemos que recoger toda la tienda y todo eso, porque hoy nos vamos. ¿Vale? Y hoy vamos a ir de crucero. La vuelta también es un punto importante en el viaje, aunque a veces da mucha pena irse, forma parte del viaje. Nos estamos lavando los dientes. De cargado nos vamos. Vamos a comprar las entradas para montarnos en este barco. Vale, las entradas se compran ya cuando vas a subir al barco. Entonces vamos a esperar, porque solo sale un barco y es a la una. Y pues vamos a esperar dando un paseito, para no coger frío. Y bueno, hasta aquí el vlog de hoy. El crucero va a ser un vídeo distinto. Así que, chao. El lago más grande del círculo polar ártico. En ese monte sacrificaban animales. Y hay unas islitas súper bonitas. Chau. Preg relocación. Y. Aprendeぎ. ¡Caño! Aprende. Aprende.